bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada y hoy tengo como invitada especial a una hermosa mujer y talento si la viera de guatemala juani barrios juani bienvenida hola hermosa muchas gracias es un placer para mí gracias por la oportunidad no gracias a ti por aceptar nuestra invitación la verdad esta mujer me la recomendaron varias veces tienes que entrevistar a juani que tiene una historia de inspiración así que para nosotros es un placer tenerte aquí juani vamos a comenzar desde el principio manejaste el miedo de llegar a este país con una niña tan pequeña y sin pasaporte el miedo creo que cuando uno quiere salir adelante y sobre todo vencer cualquier obstáculo y con fe yo creo que todo es posible y la seguridad pero ante todo creo que es muy arriesgoso el querer salir adelante no por mí sino que porque yo ya tengo una responsabilidad que era mi hija por ella ella fue mi moto principal para venir adelante y sobre todo con la ayuda de dios cuántos años tenía tu hija con el tono atravesarse en la frontera cuatro años y cualquier cosa por sus hijos así que obstáculos superaste para venir de este país los obstáculos que superé fue el miedo el bullying desprecios pero yo seguía continuamente guía de pie no me importaba todo yo sólo salía y quería llegar a fuiste madre soltera y hasta la base de platos a cambio de comida como te sientes ahora cuando miras hacia atrás creo que como toda madre nosotros en mi caso yo hice todo con mi hija porque sabía de que ella no estábamos aguantando ella sabía que ella ya comida verdad pero en su momento yo viví una relación muy frustrada va a ser mucho maltrato y ante todo económicamente eso me ayudó a seguir adelante a decir que tenía que luchar por mi hija por mí yo no quería estar en esa situación y me siento muy bien y gracias a dios que todo ha sido un proceso que no ha sido fácil hasta el día de hoy pero estamos de pie has conseguido lo que soñabas en este país si he conseguido llegar primeramente y con la ayuda de dios no estoy donde quiero pero tampoco estoy diciendo ay no puedo no lo estoy logrando un poco a un poco con mi constancia dedicación y ante todas las ganas de salir adelante muchas veces cuando miro hacia atrás digo no yo puedo más y es donde más yo continúo cada día como llegaste a convertirte en una maquilladora profesional con la práctica las recomendaciones la constancia entendí que esto es cuestión de práctica dedicación constancia a veces uno está gateando y quiere correr y todo esto es por escalón todo esto se consigue pero tienen que ser muy constante ante todo mucha constante como desarrollarse esta pasión por el maquillaje donde yo vivía en una aldeiguita siempre celebraban las fiestas patrias bueno siempre mis vecindas decían este voy a participar para señorita que podrías arreglar por favor entonces yo con mucho gusto iba sólo cargaba un labial y una peinita y una liguita entonces fue ahí donde a mí me empezó a gustar no me importaba si usaba labial al mismo tiempo para los ojos para los labios para rubor pero yo hacía que se miraban bonitas y pues no no contaba con los productos necesarios pero yo siempre me llamó la atención eso y porque en su momento quizás sufrí una discriminación en donde yo no me podía maquillar miraban mejor a otras personas y creo que para mí fue muy desconcertante podría decir que tal vez por eso sufrí mucho lo que es discriminación me miraban como en un lado muy abajo entonces para mí fue como un algo de que tenía que ser yo misma tenía que salir de mi zona de confort empecé queriéndome yo primero y dejando atrás lo que me hizo tanto daño y dije no lo voy a hacer con la persona que me hizo menos un día no un momento yo lo voy a hacer por mí empecé a dar mi amor propio primeramente yo y fue donde fui descubriendo lo del maquillaje cuál es el toque personal que le da sus trabajos desbellecer a las mujeres mi toque personal es simplemente resaltar la belleza de cada persona sentir la única amada que esa persona de confort donde ella pueda perder el miedo que se sienta segura de sí misma ante todo con los gustos para mí sentirse única comparten los tres secretos para lograr un maquillaje duradero y bonito una buena preparación de la piel calidad de productos yo siempre he dicho que no existen las marcas es uno el que hace de las marcas que sean porque de uno depende que el maquillaje quede pulcro bonito y duradero la marca no hablar por sí sola habla el trabajo de trabajándolo adecuadamente al gusto de cada persona y como mejor se desarrollen entre ellas mismas mar y cómo te ves en cinco años me veo no me veo aquí me veo dando clases ayudando a muchas mujeres más allá lo mío es aparte de enseñar yo quiero ser alguien que inspire a las personas a perder el miedo a decir yo sí puedo sin importar la ayuda de tu pareja porque a veces tenemos unas parejas que no nos apoyen que no nos ayudan entonces no amar primeramente uno misma y ayudar a las personas que no pueden quizás maquillarse no cuentan con un recurso económico quiero llegar hasta el fondo de estas personas que son ama de casas por niños que no las dejan salir o quizás tienen un esposo celoso que no puedan tomar una clase y yo quiero llegar al hogar de estas personas y lo estoy logrando gracias a dios estoy ofreciendo mis servicios a domicilio no importando el precio yo quiero ofrecer calidad quiero ofrecer como caridad quiero ayudar a las personas porque en este país manejamos un grado de depresión y estrés horrible entonces yo no quiero que ellas tengan impedimentos los hijos del marido no yo voy hacia ella qué enseñanza quiere dejar a tus hijas sobre el ron de la mujer hispana en este país la enseñanza que yo le quiero dejar a mis hijas y se lo estoy diciendo constante es que ellas deben de ser independientes ante todos deben ser independientes constantes aprender mil cosas porque las mil cosas que tú puedes llegar a tener te abren oportunidades si no es de una es de otra no necesariamente del maquillaje a lo mejor voy a hacer otras cositas siempre y cuando que sea digno de sí mismo que buen consejo aprenden mil cosas nunca sabe que le va a funcionar exactamente esto es como una tienda y el gente llegó fíjate que me explico esto pero no lo tengo entonces mira qué tal te parece esto sea esto es como una tienda porque no se puede uno que con este producto y regresarse a manos vacías no tiene que llevarse algo sin no significando el valor te sientes una españa realizada claro que sí y lo voy a seguir haciendo primeramente yo para conocerte mejor respóndenos en breve qué significa tu mamá en tu vida un ejemplo seguir es todo el pasado no volvería a cometer desobedecer a mis padres y quizás ellos nos impulsan en el momento en una adolescencia uno lo toma mal uno se porta rebelde pero ellos no hablan con mayor seguridad porque ellos no quieren que no tengan fracasos en un futuro y quisiera regresar el tiempo pero no puedo y creo que siempre tienen que pasar las cosas para que uno diga tenía razón tu tono favorito al maquillar mi tono favorito al maquillar y es el arco iris yo soy colores el tono favorito mío es el rojo yo juego con todos los colores porque me expresan vida calidad no tienes un color favorito cuál es tu mensaje de inspiración para la hispana inmigrante que no se sientan encerradas que no se sientan estresadas aquí estamos en un país de muchas oportunidades donde nosotros podemos ver la manera si tenemos niños y no podemos ese es un eje que nosotros decimos tengo niños no puedo hacer nada un momento desde casa podemos hacer comidas para vender podemos hacer manualidades gracias a dios están los medios por donde uno vende las redes sociales entonces no hay obstáculos de los cuales uno puede decir no aquí todo se puede gracias a dios es un país de oportunidades y yo creo que el maquillaje es una fuente principal así puedo no tener chiquillos pero uno está ahí atendiendo los al mismo tiempo y practicando entonces yo creo que aquí nada es decir no puedo claro sólo falta decisión carácter y actitud y lo que falta y ganas de salir adelante porque en mi caso yo trabajo pero aún así cansada o no cansada yo practico hasta las 3 de la mañana eso me para mí no ha sido ningún impedimento si estoy aquí porque estoy le doy gracias a dios porque mis desvelos han sido mucho yo no sólo me dedico al maquillaje yo hago comidas para vender a botán mal es algo lonches o la limpieza de casas para mí no es obstáculo entonces aquí es querer es poder decisión actitud fe y ganas de salir adelante y no está nada más de manos extendidas porque los milagros no existen y uno no busca las oportunidades que buscan llegan aquí aunque estés en casa en serrano cuál es tu mantra o lema de vida juani mi lema de vida es ser mejor cada día poder dar lo mejor de mí ante todo mi constancia y ganas de salir adelante cómo te podemos apoyar moralmente me gustan recibir opiniones moralmente ante todo consejos que me nutran que me inspiren más que me hagan mejor persona día a día quizás yo estoy pasando por situaciones muy difíciles tengo a mi madre con cáncer y eso me inspira mucho y lo que más llena uno a veces son las palabras de las personas las oraciones la paz interior el apoyo moral es mucho para mí y obviamente las que me quieran apoyar con mis redes sociales anunciando los trabajos yo estoy sumamente agradecida que de mí dependen muchos gastos que yo le pueda aportar a mi familia antes de todo mi mamá bueno hablando de redes sociales regalarnos tus redes por favor mis redes sociales mi facebook personal aparece como juani barrios mi página aparezco como make up by juani y mi instagram aparezco como juani prz1 que me quieran seguir sean bienvenidas y puedan optar por algo y se encuentran con muchas cosas buenas y ahí estoy para apoyarlas con mucho amor algo más que te gustaría agregar simplemente que estoy muy agradecida por la oportunidad y ante todo a las personas que están trabajando en una situación como la mía en donde yo vine sin poder hacer nada puede estar en un país con una profesión pero aquí ya nada es válido es decir aquí todo se puede vamos este es un país de oportunidades no nos acerramos aquí nada es acá que le llevo muchas ganas y ante todos a las personas que maquillan y todo esto esto es constancia y práctica y la fe ante todo y perder el miedo porque en un momento el miedo mientras haya miedo no hay nada así es juani juani muchísimas gracias por compartir nuestra historia de inspiración gracias a ti por la oportunidad de ir y a todas muchísimas gracias por acompañarnos nos esperamos de nuevo el próximo jueves a las 12 del día hora del este en inspiración hispana en instagram ahora tenemos nuestro propio canal solamente para compartir estas entrevistas y en inspiración hispana podrán ver también la grabación y las entrevistas así que nos vemos el próximo jueves gracias hasta la próxima hasta la próxima